¿Cómo se va a trasladar usted a la casa de su cuñada? Sí, con mucho orgullo también. Sí, muy agradecido a toda la gente porque él fue nacido en la calera. Sí, nosotros hemos nacido y creado en la calera. ¿Y él era una persona muy devota, de mucha fe? Sí, sí, era muy bueno, sí sabía venir. Acá sabía venir para las fiestas cuando estaba acá. Él se fue joven de acá. Sabía estar con nosotros y después cuando le tocó el servicio militar ya se fue a Mendoza. Hizo el servicio allá y después ya se quedó. Y de ahí trasladó el viaje después. ¿Pero conoció la villa? Sí, sí, sí. Sí, sí, conoció todo esto.